Guatemala y el mercado de Centroamérica es una región con muchas oportunidades para el desarrollo sostenible de las negociaciones comerciales a nivel internacional. Creemos que Estados Unidos es un mercado potencial para el desarrollo de productos nuevos, de inversiones sociales sostenibles y creemos que las misiones comerciales nos dan la oportunidad de desarrollar nuevas estrategias y el aprovechamiento de sus productos para el mejoramiento de nuestra vida. Guatemala es un país que se va a desarrollar cada día más con el apoyo de la inversión extranjera y estamos seguros de que estas misiones cada día fortalecen nuestro mercado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!